Muy buenas a todos y bienvenidos a Drill League Soccer 2024 Vamos a continuar aquí en nuestra aventura futbolística Vamos a continuar con el modo carrera, con los partidos offline Y al mismo tiempo con los partidos online A ver qué sucede hoy En esta situación, pues bueno, vamos a ver cómo se va deparando todo Si nos vamos a... aquí, partidos online, por cierto Tenemos, bueno, dos victorias, dos derrotas en lo que llamamos de cuatro partidos Es decir, 50% cada lado Y bueno, realmente todavía le damos seis puntos para la permanencia Esperemos conseguirla en las jornadas que nos quedan Tenemos 2.204 monedas Recordemos que hace nada fichamos a Messi Quedamos a la delantera de Messi y Cristiano Y bueno, pues a la delantera que vamos a usar hoy también Y bueno, estamos ahorrando monedas para cuando salga aquí en traspasos Pues bueno, Cristiano... uy, Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé, no salga Vinicius Jr., etc. Pues poder ficharlo Así que bueno, vamos a por todos Tenemos aquí desafío a su segundo A cobrar aquí el premio, premio cobrado Y ahora sí que sí, conexión total Vamos a por todas A ver qué nos ha deparado hoy, chavales ¿Estáis preparados? ¿Estáis listos? Porque se viene Se viene Vamos allá, eh A ver, De Bruyne, Haaland He visto a De Bruyne y a Haaland No he visto a nadie más Venga Uy, golem propia No Oh, y no, me ha hecho la del bug Me está haciendo la... Menos mal Me quería hacer la del bug, tú Me quería hacer la del bug, el cabronazo este Hostia, tío Eh... Defensiva de calle Vale Defensiva de calle Este partido Viendo cómo está jugando este tío Vamos O sea, cero dudas Que hay que poner defensiva Pero cero, eh Llegas ¡Ay, coño! Mierda Buenísima Hostia, este partido va horrible, eh Va horriblemente mal este partido Llegas Kimi Se va a pasar el portero No la líes Vale La voy a sacar lejos De nada Buenísima Llegas, 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 llegas Llegas, llegas, llegas Llegó ¡Ay, coño! Iba a chutar de primeras Iba a chutar de primeras Vale Pilla Mbappé ¿Tiene Neymar Mbappé? ¡Ay, el pase no fue bueno! Sterling Tiene un buen equipo, eh Eso es Vamos Vamos, Leo Vamos, Leo Vamos, Leo Joder, Leo Messi De verdad, tío Macho Messi Tío, tío O sea Durísimo, eh Joder, macho Clarísima Ocasión clarísima Pero clarísima Ay, qué pena Clarísima la ocasión Que hemos fallado, eh Vale, nuestra Eso es ¿Vale? Ay, que era buena Bien 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 Bien, Kimmin Jae Joder, Messi Coño Ahí Descanso Bueno Se me ha pasado volando El primer tiempo Se me ha pasado volando La verdad Concentradísimo Estaba Estaba muy metido En el partido Estaba muy metido Eh Buena Legal Totalmente legal Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos y vamos Venga Vamos allá Coño Vamos Buenísima 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 Bien, 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 bien Vamos, seguimos Vamos, vamos, vamos Vale, me va a cerrar el bug Me va a cerrar el bug Voy a intentar hacerle al bug Mierda Me la ha hecho Buenísima Qué buena Qué fue Kimmin Jae Kimmin Jae Hoy está espectacular, eh Kimmin Jae está Uy, es Messi Kimmin Jae está espectacular, eh Increíble está Impresionante Está a un nivel Vamos Vamos No, muy cerrada Demasiado cerrada, tío Demasiado cerrada Qué buen todo Portero Bien Courtois Buenísima Muy buena Courtois Bueno, no, renuda No, no quería poner Ah, creo que el rival ha puesto Yo no he puesto pausa O si he puesto yo pausa Si he puesto yo pausa Si he puesto yo pausa Si o sin querer Yo no quería poner pausa Saca el largo Y este pase Madre de Dios Cristiano Ronaldo La que me acabas de fallar Clarísima Cristiano, tío Hostia Ronaldo, macho Pero clarísima ¿Cómo fallas eso Cristiano, tío? Ay, Cristiano, tío Cristiano, tío De verdad Es pa 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 Porcarlo, macho Lo que me acabas de fallar Cabronazo No he ido ni a puerta, tío Es que no he ido ni a puerta Nada, nada, nada Hostia, pues ha ido mejor de lo que he pensado Buenísima Vale, no la quiero ni cerca Es que no la quiero ni cerca La pelota Minuto Setenta y cuatro Mierda Uy, que win Bueno, el nivel de Kimi Ya en este partido es abismal Es buenísimo Al palo Puta mierda Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre La de ocasiones que hemos tenido, tío Hemos tenido la de Messi Clarísima en el primer tiempo Clarísima Que chutó Chutó sin ganas No quiso marcar gol Y luego la de Cristiano Ronaldo Que directamente Que fue clarísima también Se fue No puede ser No puede ser No lo merecemos, tío No lo merecemos No lo merecemos No lo merecemos No merecemos perder, tío No merecemos perder No hemos merecido perder, tío Pues voy a decir la verdad No, no, no No hemos merecido perder, macho Joder Es que hemos tenido Coño, es que hemos fallado Dos ocasiones, tío Hemos fallado dos ocasiones Que debería haber sido gol, tío Hubo dos ocasiones Dos de ellas Que eso tendría que haber entrado Esas dos tendrían que haber entrado Es que Tendrían que haber sido gol, tío Las hemos mandado Y una la mandamos a la mano flojita al portero Y el otro a tomar por culo del estadio Joder, qué rabia, tío No hemos merecido perder Yo de verdad lo digo No hemos merecido perder, tío Joder, qué puto asco Ay, Dios Me voy jodido, eh Me voy jodido porque no, no No lo hemos merecido, tío No lo hemos merecido, tío Me cago en todo Me cago en todo Qué rabia, tío Qué puta rabia, tío Qué puta rabia, tío Vamos a hacer al bug tú también Lo digo en serio, tío Me da muchísima rabia Porque creo que hemos jugado bien Hemos tenido ocasiones clarísimas Lo que pasa es que las hemos fallado, tío Y el rival, macho Es que Joder, el rival ha tenido Tres buenas ocasiones Y me ha metido dos, tío Es que me cago en todo Me ha ganado con esas dos, macho Puta rabia, tío Qué puñetera rabia Pues nada Es lo que hay, supongo A ver, espero que el Arsenal ahora aquí No nos dé por culo Que no venga aquí ahora el Arsenal Y empiecen aquí a jugar Vamos, como si fuera el Madrid De los Galácticos De los Galácticos Aquí con Con toda la vaina Me da muchísima rabia, tíos Tío, es que no hemos merecido perder O sea, el empate Empatar el partido Empatarlo Me hubiera dado rabia Empatarlo Empate Un empate Un 1-1 Me hubiera dado rabia Un 2-2, da igual Me hubiera dado rabia Imaginaros lo que pienso de la Rota, tío Imaginaros La RBA que me da la perderlo Joder Un su puta madre, tío Estoy jodido Estoy con el run run No le paro de dar vueltas No le paro de dar vueltas Tío, me he intentado regatearlo ¿Visteis? Joder Me veo en su puta madre Aquí había en Alejandro Armadillo Uy Me dieron el culete ahí No sé si fuera el juego No Joder Lo tira fuera Modo de comer césped O lo que se ha activado Epamanco Llegué tan rápido Que el galo siempre Se olvida de cargar su móvil Sí Lo estoy cargando Se me ha olvidado No sé si lo viste Es que en un momento Ahora Bueno, ahora Hace unos minutos Unos pocos minutos Lo tuve que poner a cargar Se me había olvidado Si estáis atentos A lo mejor os disteis cuenta De que puse algo a cargar Un momento Porque se me olvidó Sí, efectivamente Tío, estoy jodido Me tiene comida la moral Me tiene comida la moral Esta mierda Uy, pensé que la pelota había salido Coño No sé por qué Pensé que la pelota había salido Y entonces como que me desconecté De la jugada Esperando a sacar de banda Hostia, ¿es falta? No tengo yo que dar Lo que sea falta No sé, puede ser Vamos a chutar Portero, es tuya Vale Tengo que esperar Que se coloquen arriba Pues algo en corto Buena Vamos Joder, justo Tío ¿Corner? ¿Es corner o banda? Mierda Joder, es la puta banda Mierda, tío Cristiano remata Hostia Salta al menos Cabrón Al menos salta, tío Es que ni saltó el El tío Mierda Eso es Buena Llego o no llego No Minuto 79 70 y algo Joder La ha pegado La ha pegado Joder, que es grave, tío Buena Es día de rayado, eh Faltísima tarjeta roja Hoy es día de rayado Hostia, me lo he lesionado Me he callado Ya es lo que me faltaba, tío Ya es lo que me faltaba, tío Que me lo lesionase Sería ya como el culmen, ¿no? Ya el Joder Y la puta defensa De los mis huevos Me cago en ti, Cristiano Hostia Nada, empate Me cago en su puta madre Buen video Muchas gracias, tío Juega Pixel Soccer Es un juegazo Lo probaremos algún día Te lo agradezco Puta rabia, tío Puta rabia Coño de su madre, tío Joder Que rabia me da, tío De verdad, eh Me da mucha rabia, tío Me da muchísima rabia Joder Que rabia me da, macho Que rabia me da, tío Oh En el primer partido No merecimos perder Y empalmamos Y este segundo partido Tío Un puto empate de mierda Asqueroso Sí, en verdad, sí Y lo durísimo Haciendo un hater De Lionel Andrés Messi Cochettine Por no Poner el cuerpo Al rival Mientras Cristiano Ronaldo Sente Saveiro Erra un gol En el arco Hablo en serio Joder Estoy jodísimo, tío Me cago en su puta madre Buah, estoy rayado, eh Estoy rayado, eh Estoy rayado Estoy rayado Al punto de cambio De formación, tío Me lesionaron Al puto cuadrado Es que es lo que me faltaba, tío Coño, no Es que hay que otra formación Quiero cambiar la formación, eh Es que la 4-1-2-1-2 No sé yo Es mucho por el medio A lo mejor, eh A 4-5-1 La misma que la 4-4-2 Pero con un medio centro más Y esta es la 4-3-3 Pongo la 4-3-3 Y a tomar por culo Voy a poner la 4-3-3 Y a tomar por culo A ver Cristiano puede Si, es delantero Vale, Cristiano Ponte tú aquí Ponte tú aquí Medio centro Medio centro Que ponga Messi y medio centro Es un poco raro, ¿no? Vale No sé Probaremos esto el otro El próximo día Estoy rayado Chavales Estoy rayadísimo Estoy rayado de cojones Estoy rayado de cojones De derrotas consecutivas Lo cual es Hegadurismo Ahora van 3, tío Ahora van 3 Ahora van 3 Todavía he fechado Un Cristiano Ronaldo Falso Buena derrota Era lo culpable de Kim Minjan El primer gol En una jugada Donde Sin ningún problema Se le pudiste pasar el portero En la segunda jugada Si es culpa Si es culpa de Kim Yo que sé, tío Estoy rayado, tío Estoy rayado Estoy abatido, chavales Estoy abatido Señores y señoras Damas, caballeros Por aquí lo dejamos Por aquí lo dejamos Dura un momento Durísimo Durísimo Cuidaros Hasta la próxima Chao